Bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a mostrar como instalar J-Downloader manualmente ya que en Debian no se encuentra ni en los repositorios y si se puede instalar desde otro repositorio pero la verdad a mi no me gusta entonces si lo quieren hacer de manera manual como yo bueno no les digo que les va a quedar bien, que les va a quedar mal pero es la opción más estable que a mi me ha funcionado entonces no me gusta meterme mucho con repositorios de otras distribuciones así que vamos a hacer lo siguiente vamos a meternos a un explorador web y ponemos J-Downloader y en la primera página en la que aparece como J-Downloader Official Homepage nos vamos a meter al enlace y nos va a abrir la página oficial de J-Downloader vamos a descargar el archivo aquí en el tercer menú de izquierda a derecha donde dice Download, vamos a descargarlo y vamos a ver que aquí está para diferentes sistemas operativos bueno se puede decir diferentes sistemas operativos pero bueno ahí está tenemos para el sistema operativo de Redmond tenemos para GenuLinux, Mac, otros y el JD Source en el JD Source vienen aquí unas versiones de servidor media raras que la verdad no conozco, en otros viene el vínculo de multiplataforma que este también es el mismo que tenemos aquí en GenuLinux en Mac vienen varios, vienen un DMG para Java 1.5, para Java 1.6 para el Mountain Lion, etcétera el instalador ahí viene y para GenuLinux vienen tres opciones la descarga es a través de un archivo un archivo que pesa menos de 100 kilobits que es el archivo .sh que vemos aquí y el otro es igual que el de otros de Java que ahí tiene el simbolito porque es multiplataforma es un comprimible y el tercero es un archivo de Ubuntu bueno en sí no es un archivo, en sí son los repositorios del PPA del Launchpad pero la verdad no me voy a meter con ese yo voy a descargar este descargan este la opción 2 de MultiOS y ya al tenerla descargada se van a su carpeta donde se descargó este archivo van aquí a descargas y aquí está JD Onloader le van a dar clic derecho, extraer aquí no tarda mucho es muy poco la verdad ahí está extraído entonces lo que voy a hacer me voy a cambiar a otra pantalla voy a abrir una terminal voy a iniciar sesión como root mientras voy a ampliar esto un poco más para que se vea pongo su mi contraseña recuerden que el superusuario en Debian es su el superusuario en Ubuntu Ubuntu, todos esos de Canonical son su dosu pero es el mismo procedimiento aquí ya estoy como root entonces lo que hago es iniciar Nautilus como root o como superusuario entonces ahí carga me carga a la raíz de la carpeta personal de root yo retrocedo me voy a la carpeta OPT ok es esta de aquí OPT y me voy a mi otra carpeta copio más bien corto si quieren o copiar como gusten copian la carpeta entera y la pegan yo prácticamente la moví o la corté entonces aquí vienen ya todos los archivos aquí vamos a hacer algo interesante la instalación prácticamente es toda manual pero ya no necesitamos compilar nada entonces lo que vamos a hacer es crear aquí un documento y lo nombraremos como jdownloader.sh .sh porque lo vamos a ejecutar desde consola pero ahorita les explico más vamos a editar este archivo con gedit ustedes si tienen KDE con KEDIT y si tienen otro entorno o con el que gusten hasta con nano lo pueden editar este archivo entonces van a agregar la línea java.har barra OPT barra jdownloader tal y como está escrito también es esta línea van a poner jdownloader.har que así se llama el archivo que tenemos aquí jdownloader.har entonces aquí está la ruta OPT jdownloader aquí downloader barra jdown aquí también estoy mal loader.har ok entonces guardan cierran si quieren la ventana y ya tenemos aquí nuestro archivo ok lo que vamos a hacer ahora es crear un enlace o un acceso directo y este lo voy a copiar bueno lo voy a cortar para mí copiar es cortar es mejor entonces lo voy a enviar a la carpeta de usr bin y aquí la voy a pegar porque aquí están todos los programas este es algo muy que puede funcionar así o también desde el otro enlace pero ahorita les explico por qué este entonces ahí renombro porque dice enlace hacia jdownloader.sh yo lo borro todo y dejo simplemente jdownloader.sh este no sé de dónde salió pero bueno este simplemente este archivo así tiene que apuntar a mi otro archivo para hacer el acceso ¿no? vamos a a cerrar todo esto vamos a abrir actividades y vemos que aquí en aplicaciones nunca nos va a aparecer jdownloader porque es una instalación este normal bueno aquí yo siempre lo pongo en internet pero si lo pongo en todos nunca lo voy a encontrar entonces lo que tengo que hacer es ponerlo en el menú voy a actividades pongo aquí menú menú principal es esta aplicación de los menús aquí lo que voy a hacer es agregar en el apartado de internet voy a agregar ese nuevo elemento que es jdownloader aquí está el tipo de aplicación va a ser aplicación nombre aquí es opcional yo le voy a poner así jdownloader el comando el comando va a ser este ese jdownloader.sh que está en el sistema de archivos está en usr en bin donde lo pusimos y se llama jdownloader ok entonces selecciono y aquí en comentario le pongo gestor de descargas masivo porque si es un gestor de descargas que puedo poner las que quiera y me las va a descargar todas antes de aceptar busco el icono me voy aquí a raíz me voy a opt a jdownloader a la carpeta jd carpeta img carpeta logo voy a seleccionar este logo de 64x64 le doy a abrir y ahí ya tengo el logo para distinguirlo le doy a aceptar y aquí me lo va a agregar ok entonces prácticamente ahí ya está en nuestro menú de aplicaciones si nosotros lo vemos aquí voy a internet rápido y aquí ya está vamos a ejecutar antes de eso vamos a dar permisos voy a poner aquí el comando chmod menos r 777 en la dirección opt jdownloader ok ahí también para todos los archivos con un asterisco al final y listo vamos a ver si funciona entonces ejecutamos ahí está cargando vamos a ver si nos aparece aquí para que vean que si está funcionando ok perfectamente abrió el instalador y ahora sí vamos aquí a cambiar el idioma español está arribita de english o de inglés ahí ya no lo cambia y aquí seleccionamos el directorio de descarga que querramos aquí yo por ejemplo no lo quiero en la carpeta de optjdownloader sino que lo voy a poner directamente que todas mis descargas me las dé en mi home que es caja negra en la carpeta descargas entonces selecciono ahí home caja negra descargas le doy ok y ahí va a cambiar el directorio de descargas todas las descargas que yo haga ahí se van a ir le doy a aceptar dice que si deseo instalar el el como se llama flash god para firefox le pongo que sí no me interesa al fin no lo instala esperamos un momento y aquí está cargada ya la interfaz de jdownloader ok le doy a aceptar van a ver que aquí está en la ayuda acerca de jdownloader ahí está el número de versión y todo eso aquí me abre una ventana de internet que no la quiero la cierro y pues prácticamente sería todo por ser la primera vez en ejecución nos va a causar un pequeño problema aquí lo que va a hacer también es que deja java abierto si lo cerramos si le damos aquí al principio este archivo salir nos va a mantener todavía java ah miren ahorita está actualizando algunas algunos archivos y bueno como les decía si lo cerramos desde aquí aquí nos va a mantener con java abierto este pero ya en un reinicio en otro inicio de máquina lo podemos quitar si ustedes lo quieren utilizar sin reiniciar lo que tienen que hacer es meterse al al monitor de sistema y si no les aparece este jdownloader como tal va a aparecerles java porque de ahí proviene el proceso es este y lo le dan matar ese es un consejo que les doy porque muchas veces si ha pasado que se queda ahí plasmado queremos volver a abrir este jdownloader y ya no funcionó entonces este por si les llega a pasar esto nada más ocurre la primera vez este el minimizado también si nosotros le damos cerrar nos aparece una advertencia de que se minimizará en la barra de de notificaciones si le damos aceptar ahí no lo pone pero ya no lo podemos volver a abrir hasta darle clic derecho aquí ya no lo podemos abrir me parece con doble clic ok con tres clic lo vuelven a abrir entonces ahí tengan mucho cuidado este espero este video les haya gustado y pues bueno si tienen algún comentario sugerencia queja háganmela saber yo se la responderé y nos vemos el siguiente video y espero les haya gustado comenten y compartan bye